¡Hola, chiquillos! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas tardes! Comenzamos entonces, ahora sí, la clase de reforzamiento de lenguaje acá en Gradúate. Sirvas a conectar, ¿cierto? Los chicos en el chat para que vayamos interactuando, ¿cierto? Con respecto a cómo fueron resolviendo la guía. Si ustedes pudieron ver esta clase de reforzamiento, ¿cierto? Esta guía que estamos realizando tuvo ciertas variaciones porque, como ya habíamos anunciado, nos estamos acercando más hacia el área de la que es la comprensión misma de lectura y la aplicación de los contenidos que hemos ido viendo en el mismo texto que estuvieron revisando. Así que, hacia allá nos vamos enfocando. Espero que no hayan tenido ninguna dificultad mayor. Espero también que el tiempo asignado haya alcanzado para contestar. Y nos vamos entonces con la revisión de esta clase de reforzamiento, esta prueba, esta guía, como la quieran llamar. Ya, comenzamos entonces. Entonces, teníamos una primera pregunta que habla acerca de lo que diferencia la descripción de la caracterización. Veamos. La primera es subjetiva, mientras que la segunda es objetiva. La primera responde a la pregunta qué es, mientras que la segunda a cómo es. La primera es para cosas y elementos, mientras que la segunda es para personas o elementos personificados. La primera presenta procesos, mientras que la segunda incorpora la subjetividad al presentar opiniones fundamentadas. Oh, no se alcanza a ver ahí. Ya, ustedes me dirán qué fue lo que contestaron, cuál, según ustedes, es la respuesta correcta. Vamos a ir ayudándonos también con los cursores. Recuerden, cierto, chiquillos, que cuando tenemos, en este caso, nos están preguntando por dos conceptos, cierto, descripción y caracterización. Entonces, cada vez, fíjense que cada pregunta habla de la primera, mientras que la segunda, mientras que la segunda. Cuando hablamos de la primera es la descripción, mientras que la segunda es la caracterización. Bueno, chiquillos, chiquillas, ¿cuál fue, según ustedes, la respuesta correcta para este ejercicio? Recuerden, entonces, chiquillos, hemos dicho, cierto, en clases anteriores, de ir utilizando, no solamente el lápiz mina o el lápiz pasta que estén utilizando constantemente, sino que también algún oso de color, algún oso de destacador o de lápiz de distinto color, cierto, que estén utilizando, precisamente para ir haciendo este ejercicio, cierto, de ir señalando, de ir interviniendo el texto para que nos vaya quedando más claro aún. Ya, vamos a ver, entonces, cuál sería la alternativa correcta. Ahí está, Francisca nos dice que es la 33B. Vamos a ir hacia el área de la respuesta. Y ese, la primera es para cosas y elementos, mientras que la segunda es para personas o elementos personificados. La primera, en el caso, porque aquí, por ejemplo, María Abarzoa también nos dice que la 33 es la B. Vamos a ir fijándonos en qué tal vez nos equivocamos. Dice, la primera es subjetiva, mientras que la segunda es subjetiva, cierto, en la letra A. Decíamos que estos elementos de descripción y caracterización pertenecen al texto expositivo, específicamente a las formas básicas del texto expositivo. Por lo tanto, como texto expositivo, no tenemos mayor presencia de subjetividad. Esta palabra, entonces, no puede ser. La primera responde a la pregunta qué es, mientras que la segunda a cómo es. La pregunta de qué es, es la pregunta hacia el área de lo que es la definición. Decíamos que la definición nos dice, nos presenta las características generales de algún objeto, de algún elemento. La pregunta qué es, es la que nos responde el diccionario cuando nosotros vamos buscando qué es algún elemento. Por lo tanto, la pregunta de qué es corresponde a definición, no a descripción. ¿Qué es, entonces? Es de definición. Perdón, la letra, el mouse no me ayuda. Y en realidad yo no ayudo tampoco porque no sé escribir aquí. Defini... Ya. Entonces, no vamos a saltar a la D, ¿cierto? Porque ya sabemos que la C es la correcta. Dice, la primera presenta procesos, mientras que la segunda incorpora la subjetividad al presentar opiniones fundamentadas. La pregunta, o la primera presenta procesos, nos referimos más bien al área de la narración. Mientras que la segunda incorpora la subjetividad al presentar opiniones fundamentadas, vendría siendo la definición de lo que es un comentario. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Decíamos que descripción y caracterización eran muy, muy, muy similares, muy extremadamente similares. La diferencia estaba precisamente en que la descripción nosotros se la dejábamos a los elementos. Cualquier elemento da lo mismo, cualquier objeto da lo mismo. Mientras que la segunda, es decir, la caracterización, la reservábamos exclusivamente para los humanos o para aquellas cosas que nosotros vamos humanizando. Por ejemplo, tenemos una taza muy bonita. Si decimos que la taza es bonita, estaríamos diciendo que es una taza, estaríamos haciendo una descripción de la taza. Sin embargo, si decimos, es muy simpática la taza, que es una frase que utilizamos acá en Chile mucho cuando nos referimos a algo. En vez de decir que es bonito, decimos que es simpático. Esa taza, que es muy bonita, la estamos entonces caracterizando. Le estamos entregando un elemento, ¿cierto? Perdón, simpática. Le estamos entregando un elemento que solamente podemos tener los humanos a través de nuestra psicología. Entonces, diferencia entre descripción y caracterización, ya decíamos, son muy similares. Pero la descripción es para los elementos en general, para las cosas en general. Mientras que la caracterización es para los humanos y también para aquellos objetos o elementos que hayan sido caracterizados o humanizados. En ese sentido, y para ir sumando, ¿cierto? Y para ir enlazando los contenidos que hemos ido viendo en clases anteriores, muchas clases anteriores, podemos decir que la caracterización es muy cercana a la figura de la personificación en retórica. ¿Por qué? Porque la personificación entregaba elementos de humanos a elementos que no lo tenían. Entonces, 33, tenemos que la respuesta correcta es la C. Nos vamos, 34. En los años 50, este es un texto cortito, en los años 50, la sociedad era mayoritariamente conservadora. Luego, en los años 60, con la llegada del pensamiento hippie, el pensamiento se torna más liberal y, por ende, la práctica del amor libre forma parte de la forma de actuar de las personas. En los años 80, producto de la dictadura, la represión, en todas sus formas, domina a la sociedad chilena y se produce una involución en términos de lo que se estaba presentando anteriormente. En este fragmento, entonces, ¿qué forma básica del discurso expositivo se presenta? Narración, comentario, definición o caracterización. Recuerden que ya justamente la imagen anterior, la pregunta anterior, estuvimos definiendo más o menos cada uno de ellos de estas secuencias, que decíamos que eran las formas básicas del discurso expositivo, cómo se presentaba el texto expositivo. Denisse Méndez, hola, profe, hola, Denisse, dice que es la A, una narración. ¿Estará lo correcto, Denisse? Para ir aprovechando el tiempo, ¿cierto? Y ya que Denisse también saludó en el chat, así como Francisca y María, vamos a avanzar, ¿cierto? Y vamos a confirmar si efectivamente la número 34 es la letra A. Oh, nos retrocedimos. Y efectivamente, chiquillos, es la A. Carmen Villalobos está de acuerdo, también es la A. Efectivamente, estamos en la presencia de una narración. ¿Cómo podemos saberlo? Porque decíamos que la narración era una sucesión de elementos, ¿cierto? Elementos ordenados. Y acá, por ejemplo, tenemos, ¿cierto? Tenemos en los años 50, después nos dicen en los años 60, perdón, 60, y después nos hablan de los años 80, los 50 con la conservadora, los 60 con los hippies, y los 80 con las involuciones en términos de lo que se había presentado con los hippies en términos de la dictadura en los años 80. Por lo tanto, efectivamente, estamos bien, chiquillos. Ahí ahora sí, Carmen, ¿cierto? Y María con su consuelo, estamos bien. Es efectivamente una narración. Comentario no puede ser porque tendría que presentar elementos subjetivos. La definición ya decíamos que responde a qué es, por lo tanto, no puede ser. Y la caracterización tampoco porque aquí estamos hablando de sucesos o de grandes grupos. Estamos representándolos por fuera, no por dentro de su interioridad. Por lo tanto, efectivamente, estamos frente a una narración. Ahora sí que sí. Nos vamos. Y este texto, ¿cierto? Es el inicio para una serie de preguntas que vienen a continuación. Dice, Descubren en una tumba egipcia de 3.200 años el queso más antiguo del mundo contaminado con un virus mortal. El queso contenía restos de una bacteria causante de brucelosis, enfermedad que puede ser diseminada a los humanos desde el ganado, vacuno, cabrias. Imagino que eso serán cabras. Camellos, cerdos y perros. Un grupo de arqueólogos descubrió en una tumba egipcia de hace 3.200 años el que podría ser el queso más antiguo del mundo, contaminado con los restos de una bacteria mortal para el ser humano. El hallazgo fue realizado en la tumba de Ptámez, alcalde de la antigua ciudad egipcia de Memphis y funcionario de alto rango en el reinado de los faraones Seti I y Ramses II, del año 1290 al 1213 a.C., descubierta en 1885, saqueada a finales del siglo XIX, y redescubiertas en el año 2010. De acuerdo al estudio publicado en la revista Analytical Chemistry, allí se encontraron una serie de jarros rotos, y en uno de ellos se descubrió una sustancia blanquecina solidificada, cubierto por una tela de lona que se cree fue utilizado para preservar su contenido. Posteriormente, y tras disolver la muestra, los científicos analizaron sus componentes, revelando que se trataba de un producto lácteo obtenido de la mezcla de leche de oveja o cabra y vaca. Las características de la tela de lona, que indican que era adecuada para contener un sólido en lugar de un líquido, y la ausencia de otros marcadores específicos, respaldan el hecho de que el producto lácteo era un queso sólido, dijeron los investigadores. Por otro lado, los restos de la muestra de queso sugieren que estaba contaminada con Brusella melitensis, bacteria que causa la brucelosis, enfermedad que puede infectar al ganado, vacuno, cabras, camellos, perros y cerdos. La bacteria se puede diseminar a los humanos si la persona entra en contacto con carne infectada, con la placenta de animales infectados, o si bebe leche o come queso sin pasteurizar. Si no es tratada a tiempo, puede ser mortal para los seres humanos. Si se confirma el análisis preliminar de los investigadores, también podría tratarse de la primera evidencia de esta enfermedad en la historia. Y este fue un texto extraído en el diario La Tercera, el día 16 del 8 del 2018. Es decir, una noticia relativamente reciente, relativamente ha pasado algunos días. Entonces, la pregunta de la noticia, ¿quién? Se puede contestar a través del siguiente enunciado del texto 1. Recuerden que la noticia, ¿cierto? Tenía distintas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Entonces, en este caso, el ¿quién? Lo podemos establecer a través de un grupo de arqueólogos. Se descubrió en una tumba egipcia de hace 3.200 años, el que podría ser el caso más antiguo del mundo. De acuerdo al estudio publicado en la revista Analytical Chemistry, ahí se encontraron una serie de jarros rotos. La bacteria se puede diseminar a los humanos si la persona entra en contacto con carne infectada. Y finalmente, D, el hallazgo fue realizado en la tumba de Ptámez, alcalde de la antigua ciudad egipcia de Memphis. ¿Recuerden, cierto, de la estructura de la noticia? Nosotros la revisamos en clases y decía que tenía, en cierta parte de la noticia, tenía el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el cómo, por qué. En este caso, nos está consultando acerca del quién. Bien, 35B, dice Carmen. Vamos a ver inmediatamente si es que están en lo correcto, ¿cierto? Porque tenemos que ir agilizando el proceso. Además, ustedes ya lo contestaron. Así que nos vamos a ver si es que efectivamente la 35 es la B. Ah, Denise Méndez dice que es la A. Vamos a ver. Y efectivamente, Denise, esta vez es la que está en lo correcto. Un grupo de arqueólogos descubrió en una tumba egipcia de hace 3.200 años el que podría ser el queso más antiguo del mundo. El texto, ¿cierto? Decíamos, vamos a devolver. Decíamos que siempre es muy importante leer el título, ¿cierto? O el titular, en este caso, porque es una noticia. Decíamos que era muy importante leer el titular porque el titular ya nos indica acerca de cuál va a ser el tema que se presenta en el texto. En este caso, el tema del texto, el tema de la noticia. Descubre en una tumba egipcia de 3.200 años el queso más antiguo del mundo, contaminado con un virus mortal. Ahora, dice la palabra descubren. Hacia ahí nosotros tenemos que enfocar nuestro quién. ¿Quién descubrió esta tumba? Perdón, ¿quién descubrió este queso, el más antiguo del mundo, contaminado con un virus mortal en una tumba egipcia de 3.200 años? ¿Quién o quiénes en este caso fueron? ¿Fue o fueron? ¿Cierto? En este caso fue un grupo de arqueólogos quienes descubrieron en esta tumba egipcia hace 3.200 años el que podría ser el queso más antiguo del mundo. Ahora sí que sí tenemos entonces el quién. En el caso de la B, ¿cierto? Recuerdo el estudio publicado en la revista Analytical Chemistry. Allí se encontraron una serie de carros rotos. Podríamos orientarla hacia el dónde. La bacteria se puede diseminar a los humanos si la persona entra en contacto con carne infectada. Esa respuesta está orientada hacia el qué. Porque en este caso es la bacteria, ¿cierto? Y el hallazgo fue realizado en la tumba de Ptámez, alcalde de la antigua ciudad egipcia de Memphis. En ese caso tenemos el bien, estamos orientados hacia el dónde, dónde se descubrió. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿quién? Que son estas preguntas de la noticia, efectivamente la podemos encontrar en la respuesta a un grupo de arqueólogos descubrió en una tumba egipcia hace 3.200 años el que podría ser el queso más antiguo del mundo. Imagínense, 3.200 años, un montón. El tema de la noticia leída es... Ah, y aquí ya dimos algún dato. Fue descubierta la primera evidencia de una enfermedad llamada brucelosis. Si la bacteria encontrada en el queso no se trata a tiempo, puede ser mortal para los seres humanos. Descubre en una tumba egipcia de 3.200 años el queso más antiguo del mundo contaminado con un virus mortal. Y finalmente D, la enfermedad del queso puede ser diseminada a los humanos desde el canado, vacuno, cabrías, que después nos dimos cuenta que eran cabras, ahí se equivocó la tercera, camellos, cerdos y perros. Ya, C, C, y efectivamente en este caso estamos antes, la respuesta C. Descubre en una tumba egipcia de 3.200 años el queso más antiguo del mundo contaminado con un virus mortal. Y aquí vamos corroborando entonces, chiquillos, la importancia, ¿cierto?, del titular. El titular es el que nos enfoca de qué se va a tratar la noticia y cuáles son las respuestas que tenemos que ir obteniendo en esta estructura de el qué, el quién, el cuándo, el cómo, el dónde, el por qué, para qué, etc. Entonces, efectivamente tenemos el tema de la noticia S. Descubre en una tumba egipcia de 3.200 años el queso más antiguo del mundo contaminado con este virus mortal. 37. ¿Cuál es la finalidad de la entrada? Una estructura, una parte de la noticia. ¿Para qué está esa entrada en las noticias? A. Presentar hechos que se desprenden del titular. B. Presentar las preguntas de la noticia. C. Incluir información accesoria. O D. Resumir la noticia. Vamos llegando ya casi hacia el final de la revisión. ¿Cuál es la finalidad de la entrada? Decíamos que la noticia tenía distintas partes, ¿cierto?, que componían su estructura. Dentro de esas estructuras teníamos el titular, el antetítulo o el subtítulo. En ese caso podía variar. En este caso después teníamos la entrada. Y el cuerpo de la noticia. Tenemos respuestas más variadas ahí. B. D. Vamos a ver cuál será la respuesta correcta. Y en este caso B. B. Presentar las preguntas de la noticia. Decíamos, ¿cierto?, que en el caso de las noticias, teníamos esta estructura de pirámide invertida. Esta pirámide invertida presentaba la mayor cantidad de información arriba, resumida, muy resumida, ¿cierto?, y la iba acotando una vez que la noticia se iba presentando. Lo que llamábamos la pirámide invertida porque tenía mucha información arriba y la iba acotando hacia el final. Entonces, decíamos que el titular presenta en el fondo el tema de la noticia, de qué se trata. Y ahí, como vamos acotando, significa que la entrada, que es este texto que viene con posterioridad al titular de la noticia, nos va entregando cada vez más información. Y generalmente busca tratar de responder prácticamente todas las preguntas de la noticia, que, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, con la finalidad precisamente de que en el caso de que no se alcancen a responder ahí, sí aparezca establecido dentro de los primeros párrafos de la noticia. Vamos a fijarnos en la noticia que leímos, ¿cierto? En este caso, la entrada sería, ese primer párrafo que aparece ahí, el queso contenía restos de una bacteria causante de brucelosis, enfermedad que puede ser diseminada a los humanos desde el ganado, vacuno, cabrias, cabras, cabellos, cerdos y perros, nos va en cada vez entregando más información de la noticia. Dice Francisca Zúñiga, pero igual se hace un resumen. Vamos a ver. Acá está. ¿Cuál es la finalidad de la entrada? Sí, causó un poco de confusión, sí es cierto. Gracias, Francisca, por hacer tu comentario, ¿cierto? En relación a lo que ocurre ahí con los chiquillos, con los que van en la medida que vayan contestando. Te vemos entonces. ¿Cuál es la finalidad de la entrada? Ya decíamos que era presentar las preguntas de la noticia. ¿Presentar esos hechos que se desprenden del titular? No puede ser porque ya decíamos que esto de presentar hechos es prácticamente, es una obviedad decirlo, ¿cierto? Porque la noticia es un texto expositivo. Por lo tanto, la noticia debe necesariamente presentar ciertos hechos. No tenemos otra oportunidad, no tenemos otra posibilidad. La noticia, como estructura, presenta hechos. No hay nada más que venir ahí. Incluir la información accesoria, la información accesoria, decíamos que como tenemos esta pirámide invertida, la información accesoria, que es aquella información que dota de más peso a la noticia, pero no sirve de mucho. Se llama accesoria porque ocurre lo mismo con los accesorios que nosotros nos vamos poniendo, ¿cierto? Los aritos, las collares, los anillos y todas las cosas con las que podamos ir utilizando. Pero estos, ¿cierto? Estos elementos en el fondo no son importantes, no son vitales. Por lo tanto, es accesorio. Están ahí para reforzar, pero no nos sirven de mucho. Mientras que la D, que es la que nos dice Francisca, ¿cierto? Que igual se hace un resumen y causa un poco de confusión. El resumen de la noticia nosotros lo vemos expresado en el titular. ¿Por qué? Porque ya decíamos que el titular es el tema de la noticia. Por lo tanto, el mayor resumen, y lo hemos dicho, ¿cierto? Que esta estructura de pirámide invertida, la mayor información se presenta al inicio, precisamente porque con eso nosotros ya quedamos informados. Ya con el titular quedamos informados. Ahora, entrada, primer párrafo, segundo párrafo y así sucesivamente, claro, quedamos con mayor información. Pero la entrada, ¿cierto? Ya nos presenta estas respuestas a las preguntas de la noticia. El que resume, perdón, el cuerpo de la noticia es el titular. ¿Ya, Francisca? Espero que con eso haya quedado más entendido lo que ocurre ahí. Pero sí, efectivamente, el resumir la noticia es un distractor fuerte. Porque ya decíamos que, claro, la noticia se va resumiendo desde las primeras partes en adelante. Así que es un fuerte distractor. Gracias, Francisca, por comentar que eso causó confusión. Seguimos, entonces. ¿Qué finalidad tiene la estructura de pirámide invertida? La acabamos de contestar. Presentar la información más importante al inicio del texto. Permitir incluir publicidad en los periódicos. Presentar información accesoria. O apurar al lector a leer. Y con esta nos vamos a ir un poquitito más rápido, ¿cierto? Porque efectivamente esta ya la acabamos de contestar. Y la finalidad que tiene la estructura de pirámide invertida, tal como dice Denise, es la presentar la información más importante al inicio del texto. ¿Por qué? Decíamos, ¿cierto? Que las noticias lo escriben los periodistas. Los periodistas, una vez que escriben su noticia, tienen que presentarla a su jefe, que es el editor. Y el editor, ¿cierto? Muchas veces pensando, precisamente, en que tienen que ir más noticias en la hoja del diario. En que por ahí tal vez tienen que meter algún tipo de propaganda o publicidad, que podría haber sido, ¿cierto? La letra B, que es, ¿cierto? Una de los distractores que aparecían por ahí. Tienen que ir, a lo mejor, incluir propaganda o publicidad. Se genera este efecto de que tienen que ir cortando. ¿Qué es lo que cortan, entonces? Precisamente la letra C. La información accesoria. La van cortando. Va desapareciendo. Por lo tanto, lo más importante tiene que quedar en el inicio. ¿Cuál es la otra finalidad de esta pirámide invertida? Decíamos que tenía dos finalidades. Y que, de hecho, la que vamos a mencionar ahora es la más importante. Precisamente, en un mundo globalizado, en el mundo apurado en el que vivimos, muchas veces no tenemos tiempo para leer el diario. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? Nos quedamos con los titulares. Por eso, en las noticias, en las mañanas, ¿cierto? Cuando estamos, a lo mejor, tomando desayuno para irnos al trabajo, en las noticias presentan esta lectura de titulares. La finalidad de esa presentación de titulares es que nosotros vayamos quedando informados rápidamente de qué es lo que ocurre con esta noticia. Entonces, presentan precisamente el titular y, con suerte, la bajada, ¿cierto? Esa es la finalidad, entonces, de la estructura de pirámide invertida. Y nos vamos hacia la parte que estuvimos hablando de sinonimia y antonimia hace algunas clases atrás. En la frase, el hallazgo fue realizado en la tumba de Ptámez. ¿Qué sinónimo puede sustituir la palabra hallazgo? En el texto 1, y aquí es donde vamos a entrar a entender cuál es la finalidad de la sinonimia y la antonimia. A, acierto. B, invención. C, encuentro. D, descubrimiento. Y vamos a apurarnos un poquitito, ¿cierto? Porque ya tienen que terminar su examen de física, si no me equivoco, que es lo que viene a continuación. Nos vamos a apurar un poquitito. Y se nos desordenó aquí el panorama. Me voy a desaparecer para que se pueda ver bien. Bien, ya. Tenemos la palabra hallazgo. Por la palabra hallazgo es la que nos están consultando. La palabra hallazgo, si nosotros la buscamos en el diccionario, significa acción y efecto de hallar. Entonces, el diccionario nos deja igual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar qué significa la palabra hallar. Dar con alguien o algo que se busca, o dar con alguien o algo sin buscarlo. En el caso de la palabra acierto, fíjense que todos dicen acción o efecto, bla, 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 bla. Acierto, acción y efecto de acertar. ¿Qué es lo que significa acertar? Encontrar la solución o la respuesta correcta a un problema o incógnita. Por lo tanto, la palabra acierto está en la relación de encontrar solución a una respuesta o a un problema. Por lo tanto, acierto no puede ser. Invención, acción y efecto de inventar. Es decir, hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. Se parece mucho a hallar. Encuentro, acto de encontrarse. Dar con alguien o algo que se busca, o dar con alguien o algo sin buscarlo. Nuevamente, se parece mucho a hallar. De descubrimiento, acción y efecto de descubrir. Hallar lo que se estaba ignorando o escondido. Principalmente tierras o mares desconocidos. Vamos a ver inmediatamente entonces cuál es la palabra adecuada para sustituir. Sustituir, cierto, la palabra hallazgo en este caso, que nos están diciendo que lo encontraron, en el caso del queso, ¿cierto? Fue encontrado en la tumba de Tames. Vamos a ver. Oh, rayos. Es descubrimiento. ¿Por qué? Porque este elemento, este queso, que es a lo que se refiere la palabra hallazgo, fue descubierta en la tumba de Tames. Entonces, el hallazgo, el descubrimiento fue realizado en la tumba de Tames. ¿Por qué? Porque estaban encontrando algo totalmente ignorado o que estaba escondido en este caso. ¿Qué es lo que estaba escondido? La bacteria que estaba presente en el texto. Perdón, la bacteria que estaba presente en el queso hasta que causa esta enfermedad, brucelosis. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Recuerden, chiquillos, que la sinonimia, en este caso, no se constituye por buscar la palabra que es exactamente igual a la que estamos necesitando. En ningún caso. Aquí nosotros nos referimos a sustituir una palabra para que no cambie en absoluto el significado del texto. Por lo tanto, la palabra y la respuesta correcta en este caso es de descubrimiento, porque lo que están haciendo es encontrar algo que estaba escondido. Lo encontraron, lo hallaron, ¿cierto? Algo que estaba ignorado por completo y escondido. Entonces, la respuesta correcta sería de descubrimiento. Y nos vamos a la última pregunta. En la frase, la bacteria se puede diseminar a los seres humanos. Si la persona entra en contacto con carne infectada, ¿qué sinónimo puede sustituir la palabra diseminar en el texto 1? Vamos a avanzar, ¿cierto? Rápidamente. Y buscamos, y la palabra diseminar, la RAE lo dice, el Real, la Real Academia Española de la Lengua, es decir, nuestro diccionario oficial, dice que diseminar significa esparcir. Buscamos la palabra esparcir y dice extender lo que está junto o amontonado. Desde ese punto de vista, entonces debías hacer esparcir. Revertir, distribuir algo dividiéndolo en partes. Evidentemente no, porque no lo están separando. Extender, hacer que algo aumentado su superficie ocupe más lugar o espacio del que antes ocupaba. O desparramar, verter, derramar un fluido por muchas partes. Claramente desparramar no puede ser porque habla acerca de fluidos. Nos vamos entonces a la letra correcta. Y la letra correcta, alternativa correcta es C. De extender, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es aumentar la superficie de contacto con la bacteria. Es decir, la bacteria, una vez que se disemina a los humanos, entra en contacto con, perdón, sí, se expande, aumenta su superficie, logrando ocupar más espacio o lugar, como dice ahí, del que antes ocupaba. Es decir, no solamente se queda dentro de la carne infectada, sino que se extiende, se expande, se llega, o sea, perdón, llega hacia nosotros los seres humanos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, lo que hace la palabra diseminar es expandirse. Lo que hace es llegar, no solamente se queda en la carne infectada, sino que llega también a nosotros los humanos. Chiquillos, chiquillas, queridos, queridas. Espero que haya quedado claro. Recuerden entonces que cuando nosotros lo que nos preguntan, ¿qué sinónimo puede sustituir la palabra diseminar en el texto 1? Teníamos que hacer dos ejercicios. Primero, tratar de entender bien cada uno de los conceptos que aparecen ahí. Y segundo, ir probando. La bacteria se puede esparcir a los seres humanos si la persona entra en contacto con carne infectada. La bacteria se puede repartir a los seres humanos si la persona entra en contacto con carne infectada. La bacteria se puede extender a los humanos si la persona entra en contacto con carne infectada. o la bacteria se puede desparramar a los seres humanos si la persona entra en contacto con la carne infectada. Lo que teníamos que hacer entonces es ir reemplazando la palabra que se nos está solicitando por alguna de estas para darnos cuenta que el sentido del texto no se alteró por completo. La sinonimia, decíamos los sinónimos totales en el español, rara vez existen, sino que aquí tenemos que ir jugando con los significados más propios de cada palabra para poder utilizar la que sea más adecuada. María Barzúa dice que son cuatro buenas, la mitad de la prueba buena. Tenemos que tratar de mejorar un poquitito más. Chiquillos, chiquillas, tienen que dar el examen de física. Así que, lo siento, no podemos continuar, ¿cierto? Así que nos vemos nosotros el próximo día sábado. Chiquillos, recuerden, ¿cierto? Que la finalidad de esto no es decirles, para nada, no es decirles está mal lo que están haciendo. Claramente no. Porque, de hecho, ya si María Barzúa nos dice que tiene cuatro buenas, está relativamente bien. Pero tenemos que mejorar. La finalidad de estas jornadas es precisamente darnos cuenta de qué estamos fallando y cómo mejorarlo. Chiquillos, chiquillas, nos vemos el próximo sábado. Espero de verdad que les haya ido bien, 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 bien. Y aunque aprendamos también de nuestros errores, tarea para la casa, revisar textos expositivos, específicamente las noticias, para darnos cuenta cómo funcionan, perdón, este elemento de los, de la estructura, de las preguntas, etcétera, etcétera. Ya, nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Chao, chao.